California es hogar de algunas de las ciudades costeras más impresionantes del mundo, y hoy vamos a contar las mejores. Desde las costas glamorosas de Malibú hasta las vibras relajadas de Santa Cruz, hay algo para cada amante de la playa en el estado dorado. En este video, exploraremos lo que hace especial a cada una de estas ciudades, desde sus hermosas costas hasta la vibrante cultura que las hace únicas. Así que siéntate, relájate y descubramos los mejores pueblos de playa de California. Número 1. Hermosa Beach es un animado pueblo costero ubicado en la región de Salt Bay, en el condado de Los Ángeles. Conocido por sus amplias playas de arena y su vibrante vida nocturna, Hermosa Beach es un favorito para los jugadores de voleibol de playa y los surfistas. La famosa pierplaza del pueblo está llena de restaurantes, bares y tiendas, creando una atmósfera animada a pocos pasos del océano. Hermosa Beach es perfecto para quienes buscan un pueblo costero divertido y activo con mucho entretenimiento. Número 2. Alf Mumbai es un pintoresco pueblo costero ubicado al sur de San Francisco, conocido por su costa escarpada y sus playas vírgenes. Mavericks Beach es un lugar de surf de olas grandes de fama mundial, que atrae a surfistas profesionales de todo el mundo. La ciudad también es famosa por su festival de calabazas cada otoño y sus hermosos acantilados costeros perfectos para hacer senderismo. Alf Mumbai ofrece un refugio tranquilo con impresionantes vistas al océano y aventuras al aire libre. Número 3. San Clemente es un pintoresco pueblo costero ubicado entre Los Ángeles y San Diego, conocido por su arquitectura colonial española y su surf de clase mundial. El Muelle de San Clemente es un lugar popular para pescar y disfrutar de las vistas al océano, mientras que las playas cercanas, como Trestles, atraen a surfistas de todo el mundo. El ambiente relajado y los paisajes escénicos del pueblo lo convierten en un favorito tanto para los amantes de la playa como para los surfistas. San Clemente es la combinación perfecta de cultura del surf y encanto de pueblo pequeño. Número 4. Silvich es un tranquilo pueblo costero, ideal para familias, ubicado en el extremo norte del condado de Orange. El Muelle del Pueblo es uno de los más largos de madera en California y ofrece hermosas vistas de la costa. La sensación de pueblo pequeño de Silvich, combinada con su proximidad a atracciones importantes como Long Beach y Huntington Beach, lo convierte en una joya escondida. Este pacífico pueblo es perfecto para un día relajante junto al mar, con olas suaves y un encantador centro. Por último, Avila Beach es un pequeño y relajante pueblo costero ubicado en el condado de San Luis Obispo. Las aguas tranquilas y las temperaturas cálidas lo convierten en un lugar perfecto para familias y para quienes buscan un día de playa tranquilo. Los visitantes pueden pasear por el encantador muelle o relajarse en las aguas termales naturales cercanas. Avila Beach ofrece una escapada serena de los lugares costeros más concurridos. Gracias por ver nuestro conteo de las mejores ciudades de playa en California. Ya sea que te guste surfear, el arte, el lujo o simplemente relajarte junto al agua, la costa de California tiene algo para todos. No olvides darle like, suscribirte y comentar abajo cuál es tu pueblo costero favorito o cuál te gustaría visitar. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos aún más destinos increíbles.